Hola chicos, bienvenidos a otro video de Southwater Gardens, yo soy Víctor para aquellos que aún no me conocen y el tip de esta semana va a ser una mejora que le van a poder hacer a su tanque independientemente si está en construcción o ya está armado y llenado además de esta mejora no sólo va a ayudar, no sólo va a evitar que sus peces salten del acuario sino también va a servir como un tipo de refuerzo para evitar que el acuario con el volumen o la presión del agua se pueda llegar a abrir bueno no abrir, sino que el silicón se empiece a despegar eventualmente y después surge alguna fuga y en el peor de los casos que sí se llegue a abrir por completo, que nunca he escuchado de algún suceso así, espero a nadie le haya sucedido esta mejora de la que le estoy hablando es la cosa más sencilla son únicamente cuatro cristales pegados en los bordes superiores del tanque la razón de esto es porque cuando un pez se asusta el 80% de las veces es nadar hacia el cristal, estamparse y después de ahí hacia arriba y si no hay algún tope en la parte de arriba del tanque el pez sale con todo el impulso que lleva y va a terminar en el piso que es algo que no queremos y menos si es un pez muy caro bueno, si le ponemos estos cristales como estos refuerzos a nuestro tanque el pez va a terminar chocando con el cristal se va a dar un buen golpe, no va a terminar en el piso y no va a morir al final aunque pueda ser un poco antiestético estos cuatro cristales creo que en esta ocasión es mejor conservar a un pez que irse por lo que bien se ve el acuario y de todas maneras hay varias formas en las que pueden tapar estos cristales como este refuerzo por ejemplo en el caso aquí en el nano los tengo, tengo los otros cristales si están a nivel de ojo no se van a dar cuenta de que están los cristales porque tiene un pequeño acabado de vinil ahí que le puse y tapa lo que sería el cristal pegado a las paredes del acuario de todas maneras igual se pueden hacer como un tipo de bordes para que encajen justamente en todo el acuario y de esa forma ya también se vuelve a tapar lo que son estos refuerzos de cristal a pesar de que esta mejoración es un poco complicada o que va a llevar tiempo a diferencia de comprar un cristal y simplemente colocarlo sobre todo al acuario como tapa de verdad si tienen el tiempo dedíquenle a poner estos bordes de cristal porque en primera el tener una tapa completamente de cristal va a hacer que la intensidad de luz que llegue a la columna del agua y después a los corales sea mucho menor a eso todavía hay que sumarle que a veces, que por lo general más bien si el acuario está tapado se va a hacer una condensación de agua y después se va a quedar ahí toda la sal que va a impedir que menos luz pueda llegar al acuario y menos luz van a estar recibiendo los corales las medidas que les recomiendo para este tipo de refuerzos es de aproximadamente unos 5 centímetros porque sigue manteniendo muy discreto y además de que el 90% o más de la luz sigue pasando por ningún filtro como lo sería el cristal bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño tip de cómo no solo refuerzar su tanque sino también evitar que los peces puedan saltar de él estén al pendiente desde el próximo viernes que estaré ya haciendo el primer update de mi nano de cómo va hubo algunos problemas con unos corales todos bien a pesar de eso y ya los estaré subiendo la próxima semana también si les gustó el video no olviden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho y si tienen acuario nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!